Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos en este miércoles, es mitad de semana, uno de marzo. Muchas gracias por estar con nosotros y un saludo a quienes nos ven en Estados Unidos a través de Mexicana. Comenzamos. Recupera gobierno de Jalisco predio de dos hectáreas del bosque Los Colomos que estaba invadido por particulares. Rechaza presidente municipal de Zapopan resolución del Tribunal Administrativo sobre uso de suelo en Colomos. Niegan autoridades federales y estatales daños en patrimonio histórico por obras de la línea 3 del Tren Ligero. Proponen que recaudadoras municipales puedan realizar transferencias de remesas entre migrantes y sus familias. Reconocen ciudadanos altos índices de violencia intrafamiliar, pero poco hacen para combatirla, revela estudio del Instituto de las Mujeres en San Pedro, Tlaquepaque. Elementos de la Fiscalía General de Jalisco, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y Policías Municipales, recuperaron dos hectáreas de un predio que pertenece al Bosque Los Colomos. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, ordenó la recuperación del espacio que forma parte de la etapa 3 del Bosque Los Colomos, ubicado en las inmediaciones de las avenidas Patria y Acueducto. El operativo transcurrió sin incidentes, participaron 70 elementos. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, a través de su cuenta de Twitter y también el gobernador, informó que el predio estaba invadido por constructoras particulares en un área protegida del Bosque Los Colomos. Y rechaza el presidente municipal de Zapopan resolución del Tribunal Administrativo sobre uso de suelo en este Bosque Los Colomos. El gobierno municipal de Zapopan no acatará la decisión del Tribunal Administrativo del Estado de otorgar el uso de suelo de un predio que se ubica en un área natural protegida en el Bosque Los Colomos, ya que el magistrado, Alberto Barba, está imposibilitado para el fallo de un particular, informó el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus. Tenemos un ordenamiento de parte del TAE de otorgar el uso del suelo a este particular o de lo contrario habrá una suspensión y probable detención hasta por 36 horas contra los implicados, es decir, puede ser contra un servidor, contra el director de ordenamiento del territorio. Si nos tenemos que ir 36 horas a la cárcel, nos vamos a ir. No vamos a otorgar el uso de suelo en el área natural protegida de Colomos 3. Señaló que está en contra de los desarrollos en el interior de Los Colomos. Este predio no tiene uso de suelo y el único que puede modificarlo es el Pleno del Ayuntamiento. Dijo que con la aprobación del Código Ambiental que autorizó el Pleno del Ayuntamiento permitirá determinar zonas de protección al medio ambiente y ordenamiento del territorio. Por su parte, el regidor Salvador Rizo detalló que el Código Ambiental tiene facultades para sancionar a desarrollos inmobiliarios que impacten al medio ambiente. Que hoy tendrá dientes, que podrá hacer verificaciones, inspecciones y sancionar a todos aquellos desarrollos o establecimientos que estén atentando en contra del medio ambiente. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y se anuncia la construcción de hospital universitario en Tónalá. En su informe de actividades por los 304 días como rector del Centro Universitario de Tónalá, Ricardo Villanueva anunció la construcción de un hospital que dará atención a los habitantes del oriente de la zona metropolitana. El Centro Universitario de Tónalá, el centro más joven de la red universitaria, pasó de dos a cuatro divisiones académicas. En este periodo y su interacción fraguó la participación de 11 estudiantes en Enactus 2016, una red global conformada por estudiantes, académicos y empresarios comprometidos con el desarrollo sustentable, destacó el rector. Una de las lecciones más grandes que recibimos este año fue la de 11 estudiantes de cuatro diferentes carreras. Y nos demostraron que cuando según un estudiante o estudiantes de nutrición, de energía, de diseño de la artesanía, de administración de negocios, pueden juntos nuestros estudiantes diseñar un deshidratador solar que le cambia la vida a mucha gente en comunidades donde recibían del banco de alimentos alimentos perecederos de dos o tres días de vida y que pudieron pasarlo a 30, 60 días. Con este proyecto, estos 11 estudiantes ganaron el campeonato nacional de Enactus el año pasado y se fueron representando no solo a la universidad, sino a México, a Toronto, Canadá, dándole la satisfacción a todo el país de que México llegara por primera vez a semifinales en esta contienda. El Centro Universitario de Tonalá no para de crecer y se anunció la construcción de más módulos y espacios deportivos para pasar de 5.400 a 16.000 alumnos, a la par de que en un futuro, y con la inversión de 40 millones de pesos, hospedar en un edificio el Instituto de Astronomía y Meteorología. El Centro Universitario de Tonalá, de la mano del huerto solar, con 1.560 paneles solares, camina a convertirse en el primer plantel de educación superior del país que produzca el 100% de la energía que consuma. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, cambiamos de tema y le presentamos ahora la información cultural. La cultura en breve. Como parte de la conmemoración al 475 años de la Fundación de Guadalajara y dentro del 75 aniversario del Seminario de Cultura Mexicana, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Cultura, organizan una mesa de diálogo y una intervención urbana llamada Guadalajara y los Capetillos o la arquitectura como arte, que surge como propuesta del arquitecto Juan Palomar Berea, quien comentó. Pensé que podría ser refrescante e interesante conocer de primera mano los puntos de vista y los acercamientos a la ciudad de este grupo de artistas que ya a estas alturas tienen una trayectoria consolidada y tienen un lugar ganado en el panorama del arte nacional y aún internacional. La segunda parte consta de una propuesta de intervención urbana en un emplazamiento cuidadosamente seleccionado, con el fin de maximizar un beneficio social y ambiental. Quiero comentar una discusión entre ellos sobre estos puntos. ¿Qué es el arte público y cómo se relaciona con la arquitectura de Guadalajara? ¿Y cuáles son las actuaciones posibles en la ciudad a partir del estado de cosas en donde para todos es evidente que la ciudad requiere de mucho mayor realce, de mucho mayor dignidad, que necesitamos hitos, que necesitamos lugares de interés? El arquitecto Palomar agregó que fue seleccionado Blatos por ser una de las zonas más grandes hablando de población y por tener mayores necesidades de restauración y mejoras urbanas, ambientales y sociales, empezando por la ex-hacienda Blatos. Y en particular, este lugar donde está el Molino de Blatos, no sé si ustedes se acuerden, que es una hondonada que está allí en la esquina de José María Iglesias y Plutarco y Leas Calles y la Constitución de los Artesanos. Es una hondonada muy bonita, es una barranquita con unas posibilidades de paisaje, de ser un parque, de ser un lugar de distracción, que además fomente el hecho de que está esta reliquia, que es el Molino de Blatos, que debe datar de la primera parte del siglo XVIII. Estos serán algunos de los eventos que el Seminario de Cultura Mexicana ofrecerá junto con el Ayuntamiento de Guadalajara por su 75 aniversario. Sin embargo, pretenden llevar a cabo más eventos en el transcurso del año, detalló el vicepresidente Guillermo Ramírez Godoy. Va a haber un gran concierto en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional y va a estar como solista el chelista Carlos Prieto. Y se abre una semana de encuentros y de conferencias relacionados con el centenario de nuestra Constitución. Básicamente este es el tema principal que se va a tocar durante toda una semana con distintos conferencistas y todo eso se va a celebrar en la Ciudad de México. El Seminario de Cultura Mexicana publicará en su revista oficial la edición de los contenidos, tanto escritos como gráficos, los resultados de la mesa de diálogo y de la intervención urbana que se llevarán a cabo el día 2 de marzo de las 17 a las 20 y 30 horas en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal. La Casa Museo López Portillo es uno de los recintos en los que cada semana se presentan obras literarias. En esta ocasión fue la escritora Gloria Patricia Seves quien dio a conocer el poemario Saberme Existida, en el que se aprecia la sensibilidad del escritor al percibir la vida, así como su actitud poco hostil hacia ella, que se volca en diversas temáticas, explicó a Seves. Tiene ejes temáticos que yo manejo en mi poesía, claro que las letras que escriben una mujer siempre tienen otra esencia y bueno, ese eje temático es en mí, en mi persona, saberme a mí a partir de la poesía, también tiene el eje temático de mi padre, una figura que siempre me gusta tomar y también tiene como eje temático, esos desamores, amores descompuestos que se dan siempre en la vida del ser humano. Gloria Seves, dedicada a la narrativa y la dramaturgia, nos habló acerca del por qué escribe poesía. Es existencial, es vivencial, yo la rescato porque a mí como escritora me resulta mucho mejor dar a conocer una poesía, puesto que soy yo, son mis sentidos, son mis sentimientos, es mi expresión como persona. La presentación del poemario Saberme existida de Gloria Seves incluyó disciplinas como la música, la actuación y la lectura en voz alta, performance del que la escritora compartió. Quiero que el público se acerque al teatro, a la poesía y a la música sin miedo y que vea que pueden combinarse todas estas expresiones y más que nada para que realmente se convenza de que la poesía es algo bello y que no necesita estarla escribiendo, sino disfrutando y ya está la poesía. Piecitos es el nuevo proyecto que trae la compañía de Teatro a la Deriva junto con la Secretaría de Cultura Jalisco al Teatro Alarife Martín Casillas. Una puesta en escena adaptada para bebés donde los hacen parte de un recorrido lúdico y lleno de encuentros que los permiten conocerse, aprender, soñar y construir. La directora de la obra, Susana Romo, comentó. Esta obra es el segundo proyecto de A la Deriva Teatro que nos dedicamos al Teatro para Bebés. Es una obra para niños de 0 a 36 meses y está hecha con mucho amor y mucha pasión por la inclusión de los niños en sus primeros años a las actividades artísticas y culturales del estado de Jalisco y del país en general. En la obra se invita a los papás a que lleven a sus bebés a vivir su primera experiencia en teatro adaptada totalmente a la familia donde el centro de un círculo con el dibujo de un mandala y diferentes personas juegan e interactúan con los niños sin un personaje o protagonistas. Tenemos diferentes objetos con los que interactuamos o hacemos juegos y dinámicas en toda la obra como algunos palos, algunas telas y esta parte también se volvió muy importante para la obra una parte como muy musical hay algunas ocarinas que tocamos algunos de mis compañeros y yo. Piecitos fue el resultado de una beca brindada por la Secretaría de Cultura Jalisco que la compañía a la deriva ganó por la convocatoria Jalisco Escena en el área de teatro para niños y jóvenes. Piecitos estará todos los fines de semana de marzo y el primero y segundo de abril a la una de la tarde en el Teatro Alarife Martín Casillas. Nosotros somos ticos y aquí venimos dispuestos a cantar y dar razón con cuentos y versos viejos de aquello que ya pasó y de aquellos que se fueron a vivir en ese mundo donde no les manda el tiempo. Recuerdos desempolvados como hojas de raíz se hicieron presentes en la Asociación Civil Club de la Colina con El Ticús, un anectotario aderezado con canciones, audiovisuales y mucha comedia en voz del actor colimense Silverio Palacios y el compositor musical Orión Belt. El Ticús es un espectáculo, un dúo de trovadores, de cuentacuentos, trashumantes, andariegos cuyo objetivo es hacer un viaje a la memoria, al olvido, escarbando un poco en el pasado para reencontrar nuestra sustancia como mexicanos. A través de cuentos históricos, memorias personales, poemas improvisados y cantos estridentes, El Ticús aborda el tema del olvido común ente abismal que entierra memorias y personas comunes dentro del imaginario colectivo, todo con el propósito de revivir aquellos vestigios que articulan la historia del mexicano. En el Club de la Colina, El Ticús, cuentos, canciones y versos para llorar a los muertos. Esténse pendientes porque próximamente, 6, 7, 8 y 9 de abril, estaremos en El Forito con este mismo espectáculo. Muchas gracias, nos vemos. El Ticús, compuesto por Orión Belt y Silverio Palacios, tendrá una temporada en el Centro Cultural El Forito, ubicado en calle Miguel Lerdo de Tejada, 2485B, en Arcos Vallarta, Guadalajara. Continuamos y 15 escenificaciones del romancero de la Vía Dolorosa se realizarán durante la cuaresma que hoy comienza con el miércoles de ceniza. Carlos Lóevanos nos tiene los detalles. Carlos, te escuchamos, buenas tardes. Así es, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para todo. Le auditorio comentarte que desde muy temprana hora, cientos de personas acudieron a las iglesias ubicadas en la zona centro de Guadalajara para iniciar justamente con las actividades de la cuaresma y con la toma de ceniza. Platicamos con varias señoras, con Juana Delgado, Elizabeth Navarro y con María Guillén. Y bueno, ellas indicaron que el miércoles de ceniza trae consigo una serie de obligaciones para los católicos, como lo son el ayuno, la abstinencia y la oración. Aquí lo que nos comentaron luego de que tomaron su respectiva ceniza. Este es el inicio de cuaresma que empieza desde hoy miércoles. Significa una conversión y que polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Es el tiempo de arrepentimiento, de sacar todo ese odio, todos esos rencores que trae uno en su corazón, pedirle perdón a Dios y significa los 40 días de ayunos que Dios tuvo. Yo creo que es un respeto hacia uno mismo y hacia el catolicismo y hacia Dios, el tomar ceniza y hacer la cuaresma, porque eso ya viene uno desde niño, viene ya toda esa creencia de Dios y ya tenemos eso de que somos católicos. Bueno, es un día muy importante para perdonar a nuestra familia que nos ofendió, que ofendimos a nuestros vecinos. Es un día muy bueno para acercarnos más a Dios. ¿Cada año viene a que le apliquen ceniza? Sí, cada año, trató de venir cada año. ¿Qué es costumbre, tradición? Bueno, es la tradición que nos inculcaron nuestros papás. De acuerdo con datos de la Iglesia Católica, la ceniza representa la fragilidad y la mortalidad de las personas. Y justamente, como lo comentabas hace unos instantes, como parte de las actividades de la cuaresma, la Arquidiócesis de Guadalajara, en este tiempo realizará 15 escenificaciones del Romancero de la Vía Dolorosa de Jesús. Platicamos con el cronista de la Arquidiócesis, con Tomás de Ijar, y bueno, él detalla que estas representaciones se llevarán a cabo a partir de este sábado 4 de marzo en 15 diferentes iglesias ubicadas en la zona metropolitana. Aquí lo que nos comenta al respecto. Arranca el Romancero, nada más y nada menos que en la Catedral de Guadalajara. Y esto no deja de ser emocionante, porque allí nunca se ha representado. Y el poeta fue miembro del cabildo eclesiástico de la Catedral de Guadalajara durante más de 30 años. De alguna forma, el Romancero visita por primera vez el lugar donde su autor prestó sus servicios ministeriales durante muchos, muchos años. Antonio, desde la información, el reporte al momento. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos Lóbanos, por esta información. Y reconocen ciudadanos altos índices de violencia intrafamiliar, pero poco hacen para combatirla. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos y muchas gracias por estar con nosotros. Una noticia importante que queremos compartir con usted y bueno, la dimos a conocer la semana pasada en este espacio, pero para ampliar sobre este tema, es el Banco de Cordón Umbilical para la Generación de Células Madre para hablar de este tema. Hoy nos acompaña Óscar González Ramela. Él es jefe de la Unidad de Transplante Pediátrico de Médula Ósea del Hospital Civil de Guadalajara y también investigador titular C de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues platíquenos de la importancia de este pues Banco Pediátrico de Cordón Umbilical. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la importancia de esto? Para que el auditorio y nosotros podamos entender la importancia de lo que se inauguró la semana pasada. Sí, bueno, somos el primer banco público de sangre de cordón que existe en el occidente del país. En México existen dos bancos, dos centros, bancos grandes en el DF y uno en Monterrey, uno de los cuales está albergado en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Entonces, nada más es para los de hecho a vientes. Entonces, somos el primer banco de sangre de cordón público en el occidente y somos el primero en la república que está albergado en la universidad, en este caso la Universidad de Guadalajara. Y la importancia, creo yo, es que este es público, es para la población en general. Sí, la ventaja que tiene el banco, bueno, como ustedes saben, hay bancos privados en muchas partes en la república que son muy caros. Una persona puede ir y decir, bueno, yo quiero que me guarden la sangre de placenta de mi hijo, se guarda la sangre placentaria y si se requiere en un futuro, para él o para su hermano se puede congelar, pero esto es una cosa privada. La ventaja que tiene un banco público es que vamos a congelar cientos de cordones, que es un material que se desecha normalmente al momento del parto, generalmente en los partos la sangre placentaria se tira, entonces vamos a poder guardarla y la ventaja que tiene para el occidente del país, especialmente es porque podemos encontrar cordones, porque genéticamente la población en Jalisco es diferente a la población que existe en Monterrey y es genéticamente diferente a la población del DF. Entonces la posibilidad de que un pacientito que no tiene un donador y que se tiene que trasplantar encuentre un cordón para trasplante es mucho más alta. Generalmente lo que hacemos en la unidad de trasplantes es si un paciente que requiere trasplante se busca siempre el hermano, si el hermano no es compatible, entonces empezamos a buscar cordones y los buscamos en México y en Monterrey. Así es. Y va a ser el mismo carisma, es decir, si una persona dice, oye, yo quiero que me congelen precisamente el cordón umbilical, ¿se puede hacer? Sí, va a ser por donación. Lo que se hace en el momento del parto, generalmente vamos a trabajar con los hospitales civiles. En los hospitales civiles ustedes saben que hay pues muchos partos todos los días. Entonces lo que se hace, se le pasa a la mamá o a los papás una hojita en lo que se dice, usted donaría su cordón umbilical, y se pone que sí, entonces el cordón o la sangre del cordón pasa al laboratorio y se guarda. Sí, para beneficio de esa propia familia o también para la población abierta. Como cualquier donación es altruista, entonces aquí se, digo, obviamente si se enfermará un familiar pues va a estar el cordón, pero no hay, no es que el cordón pertenezca a la familia, es una donación, ¿de acuerdo? Así es. Entonces, claro, la familia también se beneficia porque el cordón se guarda, ¿no? Pero se puede utilizar para cualquier persona en México. Y si se forma una red, la idea del banco es que se forme una red nacional e internacional de búsqueda. ¿Qué significa eso? Que podemos intercambiar unidades con otras partes del mundo. ¿Y serían los primeros procedimientos de donación de cordón umbilical que se hacen en Jalisco? Como donación, sí. Como donación, sí, porque como le comento, se hace, pero en bancos privados. Pero como banco público del occidente del país somos el primero. ¿Y hay algún estimado de cuántas donaciones se puedan recibir? Sí, estamos estimando aproximadamente guardar 6 mil cordones. Y estamos hablando, digo, tenemos un criotanque para guardar 7 mil unidades. Entonces, yo creo que esto va a ser un éxito porque, como le comento, en el Hospital Civil de Guadalajara pues existen muchísimos nacimientos diarios que el cordón se desecha. Estos 6 mil que menciona, ¿en cuánto tiempo? ¿En un año, por ejemplo? Estamos más o menos para dos, tres años. Dos, tres años. Entonces, ¿es la capacidad que tiene el banco actualmente? Claro, y eso se va incrementando, ¿no? Sí. O sea, la capacidad, el espacio para guardar cordones va a ser más grande. En este momento tenemos un criotanque. De 7 mil, como menciona. Para 7 mil muestras. Ahora, ¿cuántos trasplantes de médula osa se realizan normalmente? En el Hospital Civil, más o menos trasplantamos, dependiendo cada año, pero son entre 15 y 25 trasplantes anuales, de los cuales, más o menos el 40% son de cordón umbilical. Entonces, empezamos el programa de cordón umbilical en el año 2013 y nos hemos convertido en el centro de transplantes, bueno, de Occidente somos el único que los hace, pero a nivel nacional nos hemos convertido en el segundo o tercer centro con más trasplantes de cordón umbilical. O sea, trasplantamos muchísimo sangre placentaria. Ahora, ¿y cuál es, por ejemplo, para que la población se dé cuenta del beneficio a la ciudadanía, ¿cuánto cuesta un trasplante de médula osa en el sector privado, por ejemplo, para que vean la magnitud de lo que hacen los hospitales civiles de Guadalajara? Sí, en el sector privado puede llegar hasta costar 10 millones de pesos. ¿10 millones de pesos? Sí, son carísimos. Y acá es gratis, se podría decir. Lo paga el Seguro Popular, afortunadamente, el programa del Seguro Popular ha cubierto los trasplantes. Inicialmente cubría solamente cáncer y ahorita, porque también se trasplantan niños con otras enfermedades que no son cáncer. En este momento, el tener una enfermedad que se requiere un trasplante lo hace una enfermedad catastrófica y entra a Seguro Popular. O sea, afortunadamente, el Seguro Popular está apoyando con el pago de los trasplantes y por eso es que la unidad pues ha seguido continuando, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna campaña en la que la población va a ser oye, yo quiero donar cordón umbilical, incluso desde antes de acudir a los hospitales civiles a algún parto o alguna otra persona que vaya a aliviarse, por decirlo de alguna manera, en otro hospital? Se va a implementar, todavía no la tenemos. En este momento vamos a empezar con nuestras sedes, que son los hospitales civiles y probablemente vayamos a ampliar la red de donación más allá de los civiles, no a hospitales regionales, a Soquipan, a los pueblos. En este momento estamos pensándolo, pilotearlo con los hospitales civiles y posteriormente hacer una donación general en el estado. Muy bien, pues muchas gracias doctor Oscar González Ramela, jefe de la unidad de trasplante pediátrico de médula ósea del Hospital Civil de Guadalajara y además investigador titularse de la Universidad de Guadalajara. Pues impresionante el trabajo que realizan ustedes. Felicidades doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar, reconocen ciudadanos, esto en otro tema, altos índices de violencia intrafamiliar, pero poco se hace para combatirla. El 90% de las personas encuestadas sobre violencia de género que realizó el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Traquepaque identifican el hostigamiento y acoso sexual como un delito. Sin embargo, aún hay retos para combatir el problema, informó la directora del Instituto, Alicia María Ocampo. Detalló que otro de los datos que revela la encuesta es que el 74% está desacuerdo con que los hombres golpeen a sus parejas si no cumple con sus obligaciones, sin embargo, lamento el machismo en nuestra actualidad. La obediencia al esposo o a la pareja por parte de las mujeres hacia los hombres solamente se considera por parte de un 7% de las personas encuestadas como algo totalmente de acuerdo. Así que las mujeres deben debo enacer a sus maridos o a sus parejas absolutamente. Tener relaciones sexuales aunque ella no quiera, solamente el 4% estuvo de acuerdo. Considerar los golpes y maltrato solo como asunto familiar el 5% estuvo de acuerdo. Señaló que el 38% de los encuestados perciben que hay mucha violencia contra las mujeres en los hogares. La encuesta correspondió al 81% mujeres y el 18% hombres. Agregó que el año pasado atendieron a 7.520 personas de las cuales 5.045 correspondió a mujeres y 2.475 hombres. La mayoría de los reportes fue por violencia física y psicológica. María de Jesús Quesada hace 7 noticias. El fiscal general de Jalisco Eduardo Almaguer lamentó el accidente de la policía de Zapopanel en el que perdieron la vida a cuatro personas. Comentó que los conductores de las unidades son debidamente atendidos pero se encuentran en calidad de detenidos mientras se deslina responsabilidades. Señaló que se tomará en cuenta que los policías conducían con velocidad al atender un reporte de robo. Será el juez quien se encargue de dictaminar este caso. Hay que revisar de acuerdo a las diligencias que emita el Instituto de Ciencias Forenses yo creo que ahorita lo importante inclusive desde ayer que entramos en comunicación con el alcalde de Zapopan era pues la salud de todos los heridos el poder procesar y ya nosotros dependeremos de los dictámenes de Ciencias Forenses para poder fincar alguna responsabilidad. En la Fiscalía General de Jalisco se realiza una investigación por presunto hackeo o filtración de datos en la cuenta de Twitter de su titular Eduardo Almaguer. El Fiscal General Eduardo Almaguer señaló que ya se tiene una carpeta de investigación abierta para dar con los responsables de una serie de publicaciones que se hicieron usurpando su cuenta de Twitter en las que se hace alusión a malos manejos y contubernios por parte de quien encabeza el Ayuntamiento de Guadalajara. Yo instruyo al área de inteligencia y policía cibernética que inicie la investigación que ahorita está en curso y voy a encontrar quien realizó esto queriéndome primero dañar la relación institucional de la Fiscalía con otros poderes y queriendo dañar la relación institucional del fiscal con otros actores que insisto ustedes saben que en un año ocho meses como han venido siendo utilizadas mis cuentas. Señaló que inmediatamente se borraron los mensajes y se emitió un mensaje aclaratorio. Dijo que hay dos vías en las investigaciones. Una es efectivamente el hackeo que puede generarse sí, de forma complicada pero hay esa posibilidad y la otra es que alguien haya compartido datos de mi contraseña. Es evidente y muy claro porque todo el tiempo así ha sido tanto mis cuentas personales como las cuentas de la Fiscalía son utilizadas para mensajes institucionales. Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias Sobre este tema también reaccionó el presidente municipal de Guadalajara quien se dijo agraviado. El presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro señaló que no fue hackeo ni robo de identidad lo que le ocurrió al fiscal general Eduardo Almaguer con su cuenta de Twitter sino una muestra de que se opera desde las instituciones una campaña en su contra por lo que solicitó la separación de su cargo inmediatamente. A partir de este momento el fiscal está descalificado por todos nosotros como fiscal no puede una gente que se dedica a hacer guerra sucia que tiene a su servicio y pagando con dinero público a gente que está atacándonos con temas personales con difamaciones con mentiras y con temas tan delicados como los que ahí se maneja estar al frente de la seguridad de este estado de la procuración de justicia de este estado nosotros a partir de este momento somos categóricos el fiscal general se tiene que ir de su cargo por lo pronto dijo todo lo que tiene que ver con coordinación de seguridad se realizará directamente con el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval y no vamos a tener comunicación ni relación institucional alguna con una persona que violenta y utiliza la responsabilidad que tiene para atacar políticamente eso no es ser el fiscal del estado C7 Noticias proponen que recaudadoras municipales puedan realizar transferencias de remesas los detalles luego de la pausa Noticias al momento Noticias al momento la cotización de algunas monedas en este miércoles el dólar está la compra 19 pesos con 30 centavos a la venta 20 pesos con 10 centavos el euro a la compra 20 con 64 a la venta 21 pesos con 18 centavos y la brecha tecnológica impide que miles de trabajadores puedan acceder a créditos del Fonacot en la tierra de la innovación las micro y pequeñas empresas enfrentan el reto de adquirir tecnología para insertarse en la economía digital revela el delegado en Jalisco de la Secretaría del Trabajo Gerardo Rodríguez Rodríguez uno de los retos más importantes de la pequeña y micro empresa es cómo buscan los financiamientos privados y públicos para poder incorporar tecnologías a sus empresas porque las tecnologías los colocan en el mercado cibernético en el marketing en redes de comunicación y entonces las pequeñas y medianas empresas no tienen esa capacidad de insertarse a la economía digital y por lo tanto pues tienen una barrera de acceso al mercado de acceso a la publicidad y de acceso a la comercialización de sus productos por lo tanto un reto del Estado de Jalisco es ver cómo buscamos los mecanismos de financiamiento o de apoyo y más siendo el Estado de la tecnología aquí se produce la tecnología y es una paradoja que siendo el Estado de la innovación y la tecnología las micro y pequeñas empresas no tengan acceso a la tecnología esta brecha impide a miles de trabajadores acceder por ejemplo a créditos del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores FONACOT expresó el delegado federal de la Secretaría del Trabajo dependencia que realiza un promedio de 7.500 inspecciones a empresas al año faltan las pequeñas y microempresas ¿por qué no se pueden afiliar? primero porque no tienen la capacidad técnica y segundo porque no tienen la tecnología que requiere el sistema para poder afiliarse al FONACOT todo este avance de los créditos tiene detrás el soporte desde luego tecnológico de FONACOT a las micro y pequeñas empresas les resulta difícil acercarse a FONACOT por la inversión que requieren para implementar tecnología admitió la directora estatal de FONACOT Verónica Moctezuma Pérez quien ofreció un balance de los créditos otorgados en 2016 en la entidad en beneficio de 51.122 trabajadores y que rebasó la meta anual por 31 millones de pesos se colocaron 728 millones de pesos aquí en el estado de Jalisco comprendiendo lo que son las tres sucursales la sucursal de Abastos la sucursal de Federalismo y Puerto Vallarta y a nivel nacional se colocaron 15 mil 447 millones de pesos lo que en beneficio de 3 millones 967 mil personas durante el 2016 el estado de Jalisco destacó por el crecimiento que tuvo en este año gracias a la afiliación de los centros de trabajo que se han afiliado al FONACOT y se les han dado la oportunidad a sus trabajadores de contar con la prestación del crédito FONACOT en cuatro años el FONACOT colocó 52 mil millones de pesos de créditos en el país regreso a clases el buen fin y semana santa y pascua son las temporadas en que los trabajadores aumentan las solicitudes de créditos a FONACOT que mantiene tasas de interés sin incremento desde el 2014 Luis Alberto Fuentes C7 Noticias se inauguró el foro tendencias globales en capacitación y políticas públicas el capital humano representa uno de los mejores activos para impulsar el desarrollo productivo e incrementar la capacidad de las empresas jaliscienses consideró el secretario del trabajo y previsión social Héctor Pizano Ramos hoy estamos ante el reto de generar el valor agregado que requieren los productos jaliscienses ante nuevas tendencias de competencia y crear mejores opciones de empleo durante la inauguración del primer foro tendencias globales de capacitación y políticas públicas el funcionario indicó que es momento de que las empresas le apuesten a la capacitación de su personal y en la mejora de su salario invertir en las personas es la mejor estrategia que tenemos para adaptarnos a los cambios que vendrán la vinculación entre el sector productivo jalisciense y el desarrollo de formación profesional es una modalidad que debemos seguir impulsando si queremos que esta oportunidad se traduzca en una ventaja laboral pero también es necesario que esta transformación produzca empleos mejor pagados agregó que no hay que olvidar que la supervivencia de las empresas se debe principalmente a la actividad que desarrollan sus trabajadores las habilidades de los trabajadores representan un valor intangible pero también constituyen una fortaleza que puede ser incorporada como una ventaja capaz de garantizar la supervivencia de la empresa o de la industria por eso es importante asumir una perspectiva nueva que nos permita detonar la capacidad del capital humano que tenemos Carlos Luévanos C7 Noticias y como le mencionaba antes de la pausa se propone que recaudadoras municipales puedan realizar transferencias de remesas las remesas de los migrantes y la niñez son tema de interés de la Junta de Coordinación Metropolitana cuyos integrantes acordaron establecer mesas de trabajo para analizar diferentes estrategias para su atención expresó Ricardo Gutiérrez Padilla director del Instituto Metropolitano de Planeación una de ellas orientada a la consolidación de una mesa metropolitana para la atención de los programas enfocados a la niñez una más como una estrategia de gestión para ayudar a transferir remesas de migrantes que pudieran utilizarse en programas de atención a los propios migrantes en el área metropolitana de Guadalajara El Ayuntamiento Zapopano propone que las recaudadoras municipales del área metropolitana puedan recibir las remesas y las comisiones por las transferencias se deriven a programas de atención a migrantes En la Junta de Coordinación se decidió explorar la homologación de protocolos de atención a emergencias sobre los avances que hay para conformar un Parlamento metropolitano el director del IMEPLAN señaló que se continúa el estudio De hecho el Parlamento es una iniciativa del Ayuntamiento de Guadalajara originalmente planteada por el regidor Alfonso Petersen que para poder evolucionar para poder avanzar digamos en la dirección en que se planteó debe integrarse en el proceso general de armonización de las leyes que en materia de desarrollo de ciudades tienen digamos una intervención en nuestra área metropolitana me explico al aprobarse la ley general de asentamientos humanos ordenamiento del territorio y desarrollo urbano la ley general la ley nacional de las ciudades nos obliga a hacer un ejercicio de revisión y armonización de todos los instrumentos jurídicos y de planeación del área metropolitana de Guadalajara ahí es donde el Parlamento podría tener la viabilidad en el análisis sistémico en la reforma integral para armonizar todos estos instrumentos podría ser que el Congreso del Estado los alcaldes y el señor gobernador pudieran emprender digamos un voto favorable para la constitución eventual de un Parlamento metropolitano Luis Alberto Fuentes C7 Noticias El senador del PRI por Jalisco Jesús Casillas lamentó los incrementos en el impuesto predial que se aplican en municipios como Zapopan explicó que deben aplicarse los valores catastrales del 2016 en apoyo a la economía familiar y patrimonial son dos incrementos primero incrementan el impuesto predial y en segundo lugar les dan un valor a las viviendas a los terrenos a las fincas superior al que realmente es muchas veces el valor catastral es por encima del valor comercial muchos ciudadanos dicen oye mi casa me la están valuando un millón y medio pues mejor se las vendo paguen un millón y medio no los vale sin embargo tengo que pagar impuesto por un bien de un millón 500 mil que no los vale creo que es un abuso por parte de la autoridad municipal debe dar marcha atrás deben de dejarse vigentes los valores catastrales del año pasado y en el congreso diputados aprueban que municipios como Zapopan y San Pedro Traquepaque puedan extender sus descuentos en el impuesto predial al concluir este 28 de febrero la gestión del diputado Osvaldo Bañales como presidente de la mesa directiva rindió su informe de actividades en tribuna un congreso productivo que da resultados que dialoga y legisla en un contexto de orden transparencia y austeridad así resumió el legislador su periodo el diputado Ismael del Toro Castro será el presidente a partir de este 1 de marzo y hasta el 30 de junio del presente año los diputados aprobaron un decreto que modifica las leyes del gobierno y de la administración municipal y de hacienda municipal del estado de Jalisco con el objetivo de que la actividad financiera de los 125 municipios se rija bajo los estatutos federales en disciplina financiera por decisión de los legisladores los municipios Zapopan y San Pedro Tlaquepaque podrán extender los descuentos del impuesto predial según lo crean conveniente en apoyo de las familias que viven en esas localidades los diputados aprobaron la propuesta del gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval de declarar el 19 de octubre de cada año como día estatal contra la discriminación además se extendieron de 10 a 20 años el periodo de espera para proponer a un jalisciense para ser susceptible de declararlo jalisciense mérito Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias y la dirigencia estatal del PAN considera que a cuatro años de que inició la actual administración gubernamental en Jalisco hay rezagos en salud educación movilidad y seguridad a cuatro años de la actual administración estatal las promesas hechas en campaña por Aristóteles Sandoval para mejorar la calidad de vida de los jaliscienses se han quedado solo en eso en promesas considera el presidente del partido de acción nacional en Jalisco Miguel Ángel Martínez Espinosa agregó que entre las principales áreas donde hay más rezago son salud educación movilidad y seguridad pese al voto de confianza que los jaliscienses le dimos al gobernador del estado para la creación de la fiscalía general que implica la concentración en un solo aparato de la procuración de justicia la prevención del delito y la readaptación social hemos demostrado o nos ha demostrado el gobierno en estos cuatro años su profunda ineficacia para combatir el delito indicó que aún hay tiempo para que el gobierno del estado implemente nuevas acciones y se cumplan las promesas del mandatario estatal es tiempo señor gobernador de que cumpla su palabra haga lo que tenga que hacer pero cumpla su palabra dejemos ya la autocomplacencia y dejemos ya las medidas que solamente tienen impacto en la publicidad pero que no reflejan un cambio sustancial en la realidad de los jaliscienses señor gobernador a cuatro años de distancia los jaliscienses esperamos que cumpla con su palabra Carlos Luévanos C7 Noticias y rechazan autoridades federales y estatales daños por obras de la línea 3 del tren ligero los detalles al volver de la pausa Noticias al momento Noticias al momento Noticias al momento rechazan autoridades daños en patrimonio histórico por obras de la línea 3 del tren ligero el secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza y el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval confirmaron que la construcción de la línea 3 del tren ligero se encuentra con un 70% de avance y que hasta el momento no se registran daños de consideración en ninguna finca ni inmueble histórico Para evitar que se desinforme la sociedad sobre el proyecto de la línea 3 del tren ligero el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval le solicitó al cardenal Juan Sandoval Iñiguez se abstenga de emitir juicios técnicos en áreas que no son de su especialidad Es falso él no es ingeniero ni es técnico además con las autoridades que representan ahora el arzobispado son con las que estamos hablando tenemos toda la tecnología de manera puntual revisando no hubo ningún daño ningún daño y bueno este fue un proyecto que le va a servir a cientos de miles de jaliscienses respeto mucho la opinión de don Juan pero eso tendrá que hacerlo en su tema particular Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias y también se anuncia la conclusión del tramo carretero de Guadalajara Puerto Vallarta durante su visita a Jalisco el secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza señaló que el tramo Jala Compostela de la carretera Guadalajara Puerto Vallarta estará listo antes de Semana Santa uno de los tramos más peligrosos de la carretera por decirlo de alguna manera más sinosos con mayor con más curvas muy angosto en donde lamentablemente se dan accidentes sobre todo de gente que no la conoce bien la carretera se termina una carretera que realmente va a ser algo muy importante El funcionario federal manifestó que el tramo Jala Las Varas en diciembre de este año y que el último tramo de Las Varas Puerto Vallarta hacia el primer semestre del 2018 y Las Varas Puerto Vallarta el programa está en construcción está ahorita definiéndose el derecho de vía están definiéndose los proyectos están ya mandándose a hacer las estructuras o sea los puentes correspondientes y el compromiso que asumimos con el señor presidente fue que sí se terminaba en su administración ese es el tema así de claro una obra que va a permitir que de ocho nueve horas por una carretera sinuosa y muy difícil de circular se pueda acceder en dos horas y cuartos horas y media a esa región tan hermosa de la República Mexicana Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias Recibe Jalisco facsimil de la Constitución Mexicana de 1917 El gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval recibió un facsimil de la Constitución de 1917 para conmemorar el centenario de la Carta Magna Mexicana la copia idéntica de la Constitución estará expuesta en la antesala del exrecinto legislativo ubicado en planta alta de Palacio de Gobierno Al recibir el facsimil de manos del secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza el gobernador recordó que desde su concepción la Constitución enmarca los estatutos progresistas y de vanguardia que engloban a México A través del tiempo he hecho varias reformas a nuestra Constitución y si vemos algunos artículos como el 41 cuando referimos al 17 no tenía más de 63 palabras hoy tiene más de 3 mil 4 mil palabras si referimos cada uno de estos artículos vemos como el espíritu del legislador fue visionario inteligente progresista El funcionario federal manifestó que en la Constitución se tutelan todos los derechos humanos de los mexicanos y en la Constitución se debe encontrar la unidad de la nación En nuestra Constitución está la unidad de los mexicanos en ella reside nuestra fortaleza como nación libre y como nación soberana en cada estado del país el FARC que es nuestra Constitución ilumina y guía nuestro desarrollo presente y nuestro desarrollo futuro Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias Y ahora la información deportiva Deportes 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 Con apenas dos semanas de diferencia entre cada evento el Complejo Panamericano de Tenis en el Codo Metropolitano será sede de dos eventos internacionales el tradicional Jalisco Open del 21 al 26 de marzo evento del Challenge Tour de la ATP y la segunda ronda de la Copa Davis del 6 al 9 de abril El coordinador de este espacio deportivo Mario Berruti aseguró que las instalaciones estarán listas para recibir a jugadores y espectadores de estos torneos Y bueno lo que está preparando justamente es que las canchas dentro de poquito tengamos las canchas ahora sí en óptimas condiciones porque también después viene un evento que nunca lo hemos tenido que es la Copa Davis La Copa Davis sin duda alguna es un evento donde va a atraer mucha gente porque va a jugar México contra Paraguay y entonces por lo tanto tenemos que tener para los dos eventos en esas fechas por lo menos cuatro canchas en perfectas condiciones Además de estos eventos se tendrán más a lo largo del año y para ello se planea el futuro uso del Complejo Panamericano de Tenis del Code Metropolitano junto a la Asociación de Tenis de Jalisco El jugador mexicano y cuatro veces seleccionado nacional en Copas Mundiales de Fútbol Rafa Márquez recibió 200 playeras para la fundación a su nombre donadas por Cataluña Sports socio oficial de la Escuela de Fútbol de Barcelona Club de México Con esta colaboración se auxilia en la meta de integración de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social Así lo explicó Rafa Márquez quien destacó que su fundación no es una escuela de fútbol sino una asociación que integra este deporte y otros más para dar valores y formar a niños y adolescentes Y bueno nos va a beneficiar en el hecho de nuestro programa que se llama NET que quizás muchos ya lo conocen es Nutrición Educación y Deporte donde en las instalaciones que tenemos nosotros a las afueras de aquí de Guadalajay y uno más en Zamora Muchacán pues intentamos compartir este programa Además de la entrega simbólica de las camisetas de juego se presentó por segundo año consecutivo el Barcelona Soccer Camp que se realizará en el Club Atlas Colomos en dos fechas distintas del 31 de julio al 4 de agosto y del 7 al 11 de agosto impartido de lunes a viernes de 9 a 13 horas o de 14 a 18 horas recibirán a niños y jóvenes de 5 a 18 años el cupo es limitado para mayores informes e inscripciones de costos y requisitos en www.fcbescolamexico.mx Con excelentes resultados y una difusión más amplia se llegará al tercer año de la Liga Mexicana de Fútbol de Amputados en la que 10 equipos del país buscarán este 2017 arrebatar el título al actual campeón Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León aunque no fue fácil para jugadores y directivos de esta liga el crecimiento no solo en el país sino en el mundo es significativo afirmó su presidente Javier Pulido quien agregó que por ello se obtuvieron eventos como la Copa América el Congreso Internacional de este Deporte en Guadalajara realizado en diciembre del 2016 un torneo internacional en el mes de marzo y la sede del Campeonato Mundial de Fútbol de Amputados yo creo que si lo medimos en porcentajes yo creo que hemos avanzado un 90% en su proyección porque en la primera tuvimos errores hasta de calendarización errores que no medimos porque no supimos medirle el tiempo de las cosas ni horarios ni cosas ni partidos que teníamos que hacer los compromisos fueron muchos entonces no pudimos creímos que era igual que el convencional son dos los equipos que juegan en Guadalajara dentro de la Liga Mexicana de Fútbol de Amputados y más adelante le daremos sus historias de vida y triunfo en este deporte bueno concluimos en este miércoles gracias buenas tardes noticias al momento